hola corazones bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal hoy la comida va a estar rica pero súper sencilla sin ninguna complicación hoy vamos a comer unas deliciosas entomatadas ahorita les voy a mostrar cómo es que yo las hago es lo más sencillo del mundo del mundo mundial bueno yo aquí tengo medio kilo de pechuga yo tengo de esta no tengo de la que tiene huesito si tuviera la que tiene hueso y piel obviamente el sabor sería más se realzaría más pero como lo voy a desmenuzar yo no le encuentro ningún problema así que yo voy a usar esta está un poquito congelada porque se me pasó sacarla o sea la saqué a la parte de del refri se la saque del congelador pero como que no se terminó descongelar bien así que pero no pasa nada porque esto se va a hervir a cocer entonces x bueno como les decía aquí tengo yo medio kilo de pechugas la pechuga de pollo la cual la voy a poner ahorita a cocer en la olla express para que sea más rápido y ya tengo aquí un trozo de cebolla y dos dientes de ajo ahora para nuestro tomate o nuestra salsa voy a utilizar aquí tengo ocho jitomates de los rojos los tengo ya cortados así en cuatro así corte burdo como le dicen así grosero grandote un trozo de cebolla vean el otro no es muy grande y un diente de ajo grande esto ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer mientras vamos a poner el pollo primero lo primero y así de fácil vamos a poner en la olla express el pollo yo aquí le estoy poniendo el agua perdón por mi cabeza que se atravesó la cebolla el ajo y también le voy a poner sal le voy a poner un poquito de más porque con este caldo voy a perdón el caldo lo se lo voy a agregar a la salsa de tomate así que pues por eso le estoy poniendo un poquito más de sal bueno después en esta cacerolita yo estoy poniendo un poco de aceite y voy a ponerle aquí agregarle esto la cebolla el ajo y los jitomates esto para que yo lo que quiero es que con ese poquito de aceite se sofría un poco el jitomate porque no me gusta hervirlo tal vez si lo hiciera hervido quedaría un poco más rojo pero para mí a mí el sabor me gusta más hacerlo así tú si te gusta más por ejemplo tus entomatadas así este hacerlas con el tomate hervido está bien yo por ejemplo en esta ocasión pues yo lo estoy haciendo así es estoy sofriendo con un poquito de aceite el jitomate haciendo que saque su propio juguito y se se suavice de más ahora esto ya está mira todo eso no tiene agua y eso es su jugo todo lo que sacó ya está listo estuvo listo como en 10 minutos ahora voy a deshebrar este pollo y ese mismo caldito se lo voy a poner a la salsa la cual ya voy a llevar a licuar con aquí una media cucharada de orégano de orégano seco y esto se va a la licuadora e inmediatamente en su misma cacerola ni siquiera no la lave no tenía por qué hacerlo porque pues ahí mismo lo voy a regresar sólo si le agregue otro chorrito de aceite tú se lo puedes omitir si quieres o si la hiciste la salsa hervida y quieres sofreírla pues le pones un poquito de aceite aquí ya nada más voy a esperar un poco a que esto empiece a hervir poquito y le voy a estar agregando yo metí el caldo de el caldo del pollo lo metí en la licuadora como para también enjuagarla y listo aquí ya dependerá qué tan líquido que tan espeso tú quieras tu salsa pero esto por ejemplo lo voy a estar probando a mí si me hizo falta un poco más de sal le pongo más y luego lo volvemos a probar y también le puse un poquito un toque de pimienta porque no le había agregado y lo volvemos a probar aquí esta es la cuchara que ya había usado así que voy a meter otra para que no vayan a decir ya metió la misma que ya había usado y pues está listo y ahorita ya nada más voy a poner un poco de aceite en un sartén y voy a pasar esta es la digamos la forma más nada fit si tú tienes tortillas recién salidas de la tortillería y están calientitas y te quieres omitir este paso del aceite mucho mejor mucho mejor y así ya están suavecitas yo estas son tortillas frías así que si las estoy pasando en un poco de aceite y así hasta llegar a la cantidad de tortillas que tú vayas a hacer o yo en este caso también para la comida y bueno que no haya habido vegetales no quiere decir que no le vayamos a poner aunque sea un poco de lechuga así que yo le estoy poniendo aquí a mi plato una cama de lechuga que ya tenía por ahí cortada y desinfectada y ahora sí viene lo bueno yo aquí tengo mis tortillas y pues ya nada más rellenarlas con el pollito e ir poniendo cada uno de mis taquitos yo lo hago así porque me gusta sentir el taco bien de la tortilla por pero se puede también remojar la tortilla pasarla por la salsa y luego hacer tus taquitos en este caso yo recuerdan que las enchiladas suiza si las iba remojando porque eran las tortillas de harina pero como esas están pasadas en aceite pues yo lo quise hacer así pero se pueden remojar perfecto bueno esto ya está servido aquí le vamos a poner un poquito más de lechuga e inmediatamente vean cómo le puse ya un poco de frijoles que tenía por ahí y ya nada más es cuestión de poner la salsa súper rico como pueden ver mi salsa no está tan tan roja como lo son las entomatadas por lo mismo que tuvieron un poco de aceite y a la hora de licuarlo se emulsiona y se hace un color así como opaco blancuzco pero el sabor está delicioso con el orégano y tan fácil corazones míos como empezar a adornarlo como tú quieras en este caso pues quesito fresco cebollita y le vamos a dar ahorita el toque gourmet carísimo de parís porque le vamos a poner un poco de aguacate ahí está y como esta salsa yo no le puse picante porque van a comer niños lo que sí hice fue que para mí me corté unas rodajitas ahí de chile serrano pero tú la salsa si quieres ponerle si no van a comer niños le puedes poner al este el chile que tú quieras puede ser un habanero puede ser un el serrano jalapeño o el que tú quieras chipotle y con un toque de crema y esto ya quedó delicioso vamos a limpiar un poquito el plato y espero que te haya gustado esta receta facilísima rapidísima y nada complicada para la hora de la comida está súper rápida de cocinar gracias corazones por estar en otro vídeo y pues nos vemos en el siguiente cuídense mucho bye